Bueno, acá estoy. Te hago señas porque los chicos están impacientes. Ya no aguantan más. No aguantan más los chicos. Quieren entregar su cartita, quieren hablar con Papá Noel, acá con Santa. Ya hicieron contactos, cariños, todo, pero vos seguís, Sarasa, Sarasa, y los chicos se me desesperan. A ver, voy a empezar a presentarlos a estos afortunados que hoy tengo con Santa. Hola, hermoso. ¿Su nombre? Ian. Más fuerte. Ian. Muy bien. Ian, ¿trajiste la cartita para entregarle? Sí. ¿Quieres decirle algo antes de entregarle la cartita? No sé. ¿No sabes? Bueno, anda, entregarle la cartita. A ver, Ian, vamos a ver tu carta. Qué lindo. Acercate, acércate. Yo leo muchas cartas. ¿Quieres una bicicleta? Muy bien. Más fuerte. Vamos. Quiero una bicicleta y una figura de Lego de Blue porque es mi dinosaurio favorito. Muy bien. Llegará el esfuerzo para que pueda estar para Navidad ese regalo que vos estás pidiendo, ¿sí? ¿Listo? Venga, mi amor, adelante. ¿Nombre de esta princesa? Oli. Otra Oli. Vení, acercate acá. Venle, Oli. ¿Qué le has pedido a Santa, Oli? Todo. ¿Todo? Estamos complicados, ¿no? Mirá, ¿y qué le querés decir a Santa acá que está con vos? Acá atrás, acá al lado tuyo está. Acá estoy yo con vos. ¿Sí? ¿Viste? ¿Sí? No, ella no quiere decir nada. Ella solamente quiere que nos demos la mano, ¿cierto? Porque ella está haciendo cariño hace rato. Media tímida, pero no tanto. Sí. ¿Nombre, señorita? Emma. Emma. Bueno, ¿vos ya dejaste la cartita, Emma? Sí. ¿Sí? Y bueno, ya Santa se la va a llevar, pero ¿le querés contar qué pediste? Le pedí un toallón y unas rodilleras para voley. Bien. Bueno, ahí a él se lo tiene que decir, ¿no? A la tele. Yo le pedí un toallón y unas rodilleras para voley. Muy bien. ¿Algo más que le quieras decir? Ahí que lo tenés enfrente, ¿no? ¿Te da vergüenza? No. ¿No? No tanto. Ah, bueno, muy bien. Muy canchera. Venga, usted, señorita, adelante. ¿Nombre, princesa? Sofía Peralta. Tengo 11 años y he dejado ahí mi carta, pero eso lo voy a decir. Muy bien. Quiero unas rodilleras para voley, un toallón y fibra, porque como cuido tanto mis cosas, quiero una fibra. Muy bien. Chicas muy deportivas son, veo. Sí, les gusta hacer deporte. ¿Te gusta dibujar también? Sí, mucho. Bien. Bueno, ¿y comparten las cosas o no? No. No. Pero tienen que compartir. No. ¿Cómo que no? Después me las chompe, por eso las cuido. Ah, por eso estás pidiendo de vuelta. ¿Algo que le quieras decir en Santa Especial? Y de que siga viviendo porque queremos llegarlo. Ah, bueno. Mucho. Pero lo amamos. ¿Solo por los galos? No, no, te amamos. Ah, bueno. Ah, muy bien. Yo también los amo. Bien, la última. Venga, señorita. ¿Nombre? Olivia. Ella me conoce mucho acá. Ya he venido, vengo, salgo acá. Bueno, yo ya le he leyado mi carta, yo he pedido un libro y un peluche. Y para decirle último, admiro mucho su trabajo porque usted hace eso para darle alegría a los demás que a veces no tienen lo que los demás tienen. Agarra el micrófono. Pero vos lo haces sin pedir nada a cambio, entonces eso te hace sentir bien porque lo haces para hacerte sentir bien y sentir que ayudas a los demás sin pedir nada a cambio. Sí, eso es muy bueno porque me pone muy feliz porque ayuda a gente, hace sentir bien a los niños y eso es bonito. Bueno, muchas gracias por el concepto que ha advertido y es una alegría poder tener este grupito de chicos que ha venido a dejar sus cartitas y también a expresar sus sentimientos. Bueno, qué afortunados estos pequeños con esta hermosa imagen acá de poder compartir con él, hacerle llegar sus pedidos, sus besos, sus abrazos, tocarlos. Sí, qué lindo porque hoy acá lo tienen con ustedes y muchos chicos también quisieran poder tener esta oportunidad. Y estos lindos mensajitos, estas palabras, hacerle llegar su cartita. Aún, si ustedes gustan, Santa, ¿por dónde más vas a andar para que los chicos se puedan acercar a dejar la cartita, algún buzón, algo? Esta tarde estaré en un shopping en Ciudadavia. En el Espacio San Juan, seguimos ahí. En el Espacio San Juan, de 19 a 22. Bien. Y mañana en la noche voy a estar en el hospital.